La compañía Modi'in Energy LP anunció la estimación sobre la licencia de Yam Gedera en la costa mediterránea israelí, revelando un gran potencial de la zona. Según el análisis, Yam Gedera posee un aproximado de 133 millones de barriles de petróleo y 1.4 millones de pies cúbicos de gas, con una probabilidad de éxito geológico del 25 al 29%. Actualmente, la empresa Modi'in tiene la propiedad total de la licencia Yam Gedera, la cual incluye tres formaciones, Barnea, Esderot y Zoar, tanto en su parte norte y sur, válida hasta el 14 de febrero del 2013. Luego del anuncio, las acciones de Modi'in subieron 1,9% el mediodía, en comparación con las disminuciones generales del mercado de Tel Aviv.